El transporte urbano hoy salió a las calles protestando contra el proyecto del BRT y pidiendo la anulación de la ley de movilidad urbana. Bajo el pedido de la eliminación del proyecto del BRT, la abrogación de la ley de movilidad urbana y exigiendo seguridad jurídica, es que los transportistas decidieron salir a marchar la mañana de este día miércoles hasta la plaza 24 de septiembre. Exigiendo estos tres puntos es que los transportistas buscaban hacerse oír con las autoridades municipales. Primeramente pedimos mil disculpas al pueblo cruceño, pero no tenemos otra opción que salir a las calles para que alguien nos escuche. Estamos exigiendo una seguridad jurídica justa, una ley que proteja al transportista, ya no una ley parche. No queremos una solución parche, necesitamos una solución definitiva para el transportista departamental. Mientras no haya una ley no vamos a hablar nada, necesitamos una ley para hablar en base a eso, porque ahorita todo lo que quieren hacer no tiene fundamento legal, necesitamos una ley que proteja al transportista. Indicaron que en su pliego petitorio es incorrecto que están buscando subir el precio del pasaje. Es falso, lo que pasa es que el secretario de movilidad no tiene una respuesta técnica a esta obra mal hecha. Lo que es la verdad es que esta obra ha hecho harto daño, harto daño ha hecho al pueblo cruceño, no se la aceptamos más a esta obra, esta obra tiene que sacar los cordones y tiene que volver el primer anillo a comer originalmente. Y precisamente este bloqueo se realizó en el primer anillo generando un colapso vehicular. La asociación de trufis en el primer anillo se unió a las protestas del transporte urbano bloqueando ciertos puntos del primer anillo. Lo primero que pedimos nosotros es que se abrogue la ley 1216 para que nosotros podamos sentarnos y sobre eso sacar una conclusión donde que nos beneficie igual a nosotros al sector de transporte, ¿no? Y también estamos en contra del BRT que viene perjudicando realmente todo Santa Cruz, en vez de mejorar Santa Cruz lo han empeorado, ¿no? Manifestaron que se reunirán en un ampliado para determinar nuevas acciones en caso de que las autoridades no bajen a escucharlos. Así que nosotros vamos a estar aquí hasta el mediodía, hasta que la alcaldía o las autoridades bajen a dialogar con nosotros y ahí vamos a sacar una conclusión en qué quedamos. Nosotros nuevamente nos vamos a reunir al sector de transporte para coordinar esto. Si en caso de contra de no bajan las autoridades, vamos a ir a un bloqueo. Ya podría hacerle todo Santa Cruz se bloquea. Y nosotros les vamos a mostrar imágenes que fueron captadas por el dron de notivisión. Así lucía el primer anillo durante toda esta mañana. Cuando el transporte urbano, transporte público, decidió salir a las calles, ellos están rechazando el proyecto del BRT y también piden la anulación de la ley de movilidad urbano. Esto era lo que se registraba en las calles del primer anillo, lo que, como bien lo comentábamos, generó un caos vehicular bloqueando todas estas zonas. Los sectores aledaños también se vieron perjudicados por este bloqueo y esta era la magnitud de la movilización de los transportistas en rechazo al BRT. Y estuvimos conversando también con los ciudadanos que intentaban ingresar a sus fuentes de trabajo, llegar a destino y que, obviamente, en estas medias jornadas se vieron perjudicados. Las movilizaciones del sector transporte generó caos y molestias en los conductores. Estamos mal, papá. Estamos mal, mal. No hay, no hay el tráfico. Estoy con... Estoy volviendo al médico ahorita. ¿El juicio total? Totalmente, papá. Totalmente. El bloqueo perjudica, pues, tenemos que ir por allá, pero estamos dando vueltas y vueltas. Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo, señor. Y en la calle Sucre Oruro es otro de los puntos de conflicto donde la gente está tratando de evitar los bloqueos para llegar a su destino. Mucho perjudica. ¿De dónde viene desviando? Desde la... Florida. Damos vuelta para ir aquí a la terminal. ¿Cuánto se está tardando en llegar al destino, más o menos? Ahorita ya estamos como media hora. ¿Perjuicio total o qué es esto? Puta, totalmente, amigo. ¿Desde dónde viene y desviando? Desde aquí, del Palacio de Justicia. No podemos transitar. Perjuicio para todo. ¿Cuánto tiempo está tardando en llegar a su destino? Mínimo por una hora. ¿Desviando por todos lados? Por todos lados, porque estamos buscando por dónde ir, ¿no? ¿Todo el primer anillo bloqueado? Todo el primer anillo. Y también hubo problemas para lo que esperaban micros. Hoy se pudo evidenciar la escasez de los mismos. El transporte se moviliza y ante esto la población se manifestó, señalando que para conseguir micros tienen que esperar bastante tiempo. Que ellos paran cuando les da la gana y hacen lo que quieren y bien gracias a nosotros, los pueblos, los que usamos micros, tenemos que estar expensas a lo que ellos hagan. Porque perjudican a la gente que trabaja, que tiene que retornar su trabajo, qué sé yo. Todo eso lo perjudican, que no debían hacer eso. Estas bloqueas que hacen, todas las superficies que le hacen. Asimismo calificaron al sector público señalando que hay varias falencias y hay que mejorarlas. ¿El trato qué tal es? Más o menos. ¿La calidad de los micros? Puede mejorar. Estamos peor para atrás acá. ¿Qué le observaría usted en el tema de la calidad, del trato? Comodidad, comodidad más calidad más que todo, ¿no? ¿El trato de los choferes qué tal es? Uy, con las patas, con los trato. Peor a los de la tercera edad, ¿no? No dejan que uno se siente y ya están volando. ¿Cómo es la calidad de nuestro transporte? Pésimo, pésimo, le cuento. ¿Qué le observaría usted? Para empezar, miren, los micros están viejos. ¿El trato de los conductores como pasajera común? En algunas partes están bien, en otras partes no. Algunas son aboridas, que trato. No, 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 no.